Hola gente, bueno fíjense que el día de ahora voy a hacer un video para ustedes Bueno, no sé si les va a gustar o no les va a gustar, pero fíjense de que Hace quizás como unos 5 días, yo hice una mala fuerza Agarrando, o sea, jalando ropa, como ustedes saben que es mi trabajo Y sentí que me moleste la espalda, entonces yo tengo una amiga que ella sabe poner Ventosas, porque hace tiempo igual yo me había molestado, ella me puso una ventosa Si a mi se me quitó el dolor, entonces ahora le he invitado a que me venga a poner una ventosa Así que vamos a empezar a hacer eso, o sea, a ver como nos queda, verdad Crema, pero, mija, interese, interese, tenga la cámara, no me enfoque, mija Así que vamos a empezar gente, me tengo que quitar todo Camisa ¿Sola la camisa? Bien, el brasier, no, yo le hacía todo que no fuera a quitar el chorro Oh, y si solo me subo la camisa? Si, la camisa la puede subir, el brasier no más se le va a... Ay, ay, ay Ahí así Ahí súbanme los tejes, para donde las necesito No podemos ir con el tirador para abrirla No, 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 la abriste con el tirador Loiento Te la несo estoy a estirar No No lo tengo que destruir Esto me quieres desde la ... No, escuché como los bichitos me agarro a mamita vamos a ver que tanto aire tengo en este lomote no 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 Fue la que confía, me dio. Se apagó, Fue. No, no. Fue, enfoque así bien. Ponga la cámara así bien cuando ella levante así. Pero me dolió, Fue. Sí tiene ahí. Tengo que parar la candela. No lo vuelvo a poner en toque esto, entonces le voy a quemar como... La tenía aquella vez. Este hijo me siento del aire, mami. Hola. Me están haciendo la medicina, vaya a jugar, mi amor. Ahí está Papito, vejo con Papito. Me están chobando. Mami, ¿qué voy a sopar? No, ahorita no. Espérame, Juanita, espérame. No, mi amor, no puedes sopar. Vayan a jugar con mi vasito, vayan a jugar gol. Ahorita no puedo jugar. Después... Allá vengo con la chela, golito. Y después vamos a jugar nosotros, ¿sí? No habrás, mi amor, no habrás. Cerra, Martín. Cerra, Martín. Moneta. Mami. Moneta, alcohol. Allá está el gol. Decirle a tu papi que te lo saque, al otro lado está. Cerrame la puerta y se le vayan a jugar allá, mi amor. Cierreme tantito, tantito. Uno está más chocado y así. Cierre. Cierre. Son las, hay W Sen, hay dos. Cierre. Cierre. Tengo aire. Bien. Sae. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.